Siéntate a mi mesa, si a buscar viniste A mi Dios consuelo que te haga olvidar Yo te prometo que Él cura tu herida Pero por favor, ya no llores más Se puede con Dios, yo te digo que se puede Le voy a pedir que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Se puede con Dios Yo te digo que se puede Le voy a pedir que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Se puede con Dios Yo te digo que se puede Le voy a pedir que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Y que te arranque ese dolor que te tortura